¿Tienes algo más que decir de esa zorra de porcelana? ¡Joder! ¡Mierda! Agárrate. ¡Joder! ¡Johnny! No morirás, tranqui. Yo me ocupo. ¡Johnny! Lo que hueles es la brisa marina. Levántate. El Pacífico está precioso a esta hora. Casi no lo cuento en ese ataque. Casi. Tienes razón. Como para apartar la vista. ¿Estamos en Pacífica? ¿Qué edificio es este? Un viejo hotel, el Pistis, Sofía. Ya solo nos aloja a nosotros. Quería enseñarte algo. Vamos. He visto que tenías la pseudoendotricina. Sin ella, de poco me iba a servir este cuerpo. ¿No crees? No sé por qué me dio que tu yoko matoso quería librarse de mí. No veas lo farruco que se ha puesto. ¡Ah! ¿Querías tomarte las pastis? Relaja el cromo. Si hubiera querido tomar las riendas, lo había hecho hace mucho. Va. Te creo. Gracias. Trepa hasta la ventana. Te las puedes arreglar. Creo. Quería saber por qué te he traído hasta aquí. Hay un alijo justo debajo de mí. Ábrelo y saca lo que hay. ¿Son tuyas? Lo eran. Quiero que te las quedes. ¿Por qué me las das? Imagina que servimos juntos y libramos una guerra codo con codo. ¿Tú te sacrificarías por mí? Menuda preguntita. ¿Sí o no? Sí, claro. Las chapas son de un hombre que dio su vida por mí en México. He estado pensando en nuestro dilema. Quiero que lo sepas. No pienso perjudicarte. A la hora de la verdad, daré mi vida por ti. Aceptaré que me borren. Las chapas dan fe de mi promesa. Yo haría lo mismo por ti. Ya. Gracias. ¿En serio vas a aceptar la oferta de Hanako? ¿Se te ocurre algo mejor? Aún no, pero quiero pedirte algo. ¿El qué? Adam Smasher. El hijo de puta que me vapuleó. Me pase lo que me pase. Quiero que lo liquides y esparzas sus cenizas por un estercolero. Bien. De acuerdo. Además, quiero que Rogue vaya contigo. Significaría mucho para mí. Y fijo que también para ella. ¿Y voy a tener que contárselo... todo? Mejor se lo cuento yo. Lo haré en persona. Tendrás que tomarte las pastis de Misty para que yo controle un rato. No es un plan que me vuelva loco, precisamente. Solo tendré unas palabritas con Rogue sobre Smasher y luego me retiro. Lo prometo. Cuéntame, ¿cuál es tu plan exactamente? Contarle la verdad a Rogue y rezar para que nos ayude. Buenas, me han echado del infierno. Pasaba para saludar. Solo tengo que hablarle de Smasher. Envolvérselo para regalo, recordar batallitas y fuera. Vale. Lo haré... por ti. Se agradece, la verdad. Llévame al Afterlife. Te prometo que no te arrepentirás. Ya me siento mejor. Habrá que irse. Todavía sientes una punzada cerca del corazón. Y no creo que desaparezca. Era el Hotel Pistis Sofía, ¿no? Ajá. Un bonito sitio para morir. Pero hoy no será. Todavía no единito para morir. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Gracias.